Revisorio Domingo Cure Arriba del dedo, ahí, me picó la conga, conga condenada, mi negrito lindo. Siga. Usted está fumando definitivamente. No. Yo lo veo últimamente así como media hiper. ¿Qué hace aquí mi negrito? Ando eléctrica, estoy alegre. Puedo visitarla, pues, como siempre. ¿Cómo? ¿Eme le hiciste? No. Vale, vale. Me vale. Vale, vale. Yo no la acepto como balecista, la mato. Oiga, ¿qué hace aquí usted? Nada, vengo a visitarla. Me contó por ahí un pajarito que... Necesito regla. ¿Necesita qué? Necesito una regla. Una regla. ¿Ya le vino? Ah, no todavía. No todavía. Ah, bueno. Necesito una regla porque estoy aquí haciendo mis nuevos diseños. Porque así usted como ve, más o menos como... Ah, qué regia. ¿Se acuerda? Se va a hacer diseñadora. Yo soy diseñadora. Estos dibujos los hizo mi hija. No mienta, vecina. Que esto se lo descargó por internet y lo mandó a imprimir. No sé. Acá donde la señora... Eso es lápiz. Usted no me venga aquí a... Es impresora. Usted siempre me hace quedar mal en los negocios, ¿no? Que no me diga, ¿de dónde es importada esta tela? Importada es de su casa, se la robé de la cortina. Usted la fue a comprar al centro, ¿verdad? Además, yo soy como Silvana. Yo coso mis propias cosas. No, vecina, no mientas. Usted es como esa chica de otro programa que dice que tiene diseños propios y no son de ella. Uy, usted sí que es bocona. Se va a meter en pista. Usted puede andar hablando toteras. Usted recién sale a la palestra. Recién se hace conocida. Y ya la chaca. ¡Qué bestia! Yo no he dicho nombres. ¡Qué bestia! No voy a ser... De verdad, verdad, verdad. Escúchame. No voy a decir... De verdad, verdad. Oiga, usted sí que se pasa. No voy a ser como la exnovia de este señor que tiene bananeras, que también dice que es diseñadora. Oiga, tres meses en la televisión. Usted ya es pitionda con todo el mundo. Quiere pitearse para hacerse más famosa, hacer pasta. Mentira, mentira. Si usted quiere ser famosa, tiene que ser como la cantante esta que se electrocute y se cae. Ese sí. Ah, ya. Ahí sí. Ahí tiene que ser famosa. Una electrocuteada. Bueno, ¿y qué le va a hacer? ¿Sabe qué? Usted déjese andar hablando. Un payaso. Déjese hablar tonteras. Lo que pasa es que usted no ha comido. Así que aquí vean. Ay, sí tengo hambre. Tómase esto que tengo. Ahí está. Pusión de arroz. Porque tú sabes que la comida está lista. No por el plato, sino por la porción de arroz. Arroz real. Encuentra tu arroz real con una nueva imagen. Granos largos seleccionados electrónicamente con el sabor y la calidad real de siempre. Arroz real porque una comida con arroz real es real. Es su madre. Coman, coman. Que lo que pasa es que a usted le falta... Yo la veo así media pálida, languirucha. Usted debería ya crecer para los lados, no para arriba. Todo lo que coma se me va el pelo. ¿Y sabe qué? Bueno. ¿Usted sabe que la Silvana, ella se hace su propio diseño? Ajá. Y... ¿Quién? Sí, sí, yo... ¿Qué cosa? Y... Y este... No sé lo que... Bueno... ¿Sabe qué sabe? Yo estoy cansada de mirarla para allá y hablarle ahí arriba. ¿Por qué? Me va a dar el tortículo en estos días. Pero ¿sabe qué? Yo solamente le digo una cosa. Usted anda copiando hasta mis diseños. ¿Por qué? Miren cómo ha venido vestida. Mentira Miren mi diseño Mentira Hasta la trompa Mentira porque este vestido es de Sandy Fashion Para que usted sepa Porque Sandy Fashion a mí me viste todas las noches Ellos están ubicados en el Centro Comercial Policentro Local 25 Así que cuando usted quiera un vestido como este Solo tiene que ir a Sandy Fashion Pregúnteme a mí ¿Su vestido de dónde es? Mi vestido es de Vecina Fashion Centro Comercial Pedro Pablo Gómez Tercer puesto arriba donde está el veterano sin dientes Y con los ojos virados ahí está mi local Señores y señores Vecina Fashion en la Pedra Pablo Gómez Mire Esto es Talla Barbie Y talla Barney Hasta está demoradito Solo se la aguanto porque la raza me da Es chiste repetido Lo dijo el otro programa Ella ya no puede tener otro chiste Ya lo repitió Ahora sí Yo no entiendo por qué aquí Vecina No me han venido las piedras Que yo necesito las piedras para poner los vestidos Espírense un ratito Dígame ¿Qué es lo que...? Ah, ya Ah, ya ¿Quién llegó? ¿Quién será? La vieja de tu mamá ¿Quién quiere que le abra la puerta? ¿Verdad? ¿Quién más? Pues eso solo sirve para Perol De Telegrama ¡Ah! ¡Mire! ¿Quién llegó? Buenas noches Bienvenida La enterraron Se lo diseñé yo Uy, no puede ser Sí, por ejemplo Yo tengo una amiga Por ejemplo ¿Cómo es que se llama esta chica? Esta chica que disque canta ¿Cómo que se llama? ¿Cuál? Caramelo Esa, esa Yo también le diseñé sus vestidos Ay, pero ¿cómo? Sí ¿Usted ha visto a Luis Tipán? Claro que sí Él me compra los diseños a mí No le puedo creer ¿En serio? Sí Bueno, yo venía porque necesito que me diseñe 50 trajes ¡Ah! ¡Se le hizo, vecina! ¡Se le hizo! ¡Eso va a ser un mega negocio! 50 trajes ¿Cómo los quiere los trajes? ¿Cómo los quiere? Bueno Usted sabe que yo uso trajes muy elegantes Elegantes Claro Muy sobrios Muy sobrios ¿No? Nada alto ¿Nada alto? ¿Le gusta abajo? No, me gusta todo abajo Todo abajo para no mostrar ni siquiera Nada más, así es O sea, como yo Pero quiero saber Quiero saber los tonos que deben de ir los trajes Porque no me gustan muy oscuros ¿No le gustan muy oscuros? Me gustan un poquito más claros Yo le iba a permitir que usted se pruebe el del maniquí A ver si le queda Este ¿Qué le parece? ¿Ese? Sí No 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 No, yo no uso cortos Yo uso largos O sea, como los que yo tengo A ella no le gustan A ella le gustan así Yo tengo un trabajador que trabaja conmigo Que es muy buen costurero Se llama Juan José Jaramillo Ay, no le puedo creer Él es mi costurero Ay, mire No lo sabía Esa faceta no la sabía No le fue muy bien en el canto Él es la que le da y le da Pero no le va muy bien en el canto Y Juan se me vino a trabajar conmigo Juan José Jaramillo Pero ¿sabe qué? ¿Pero usted para qué necesita esos trajes así tan sobrios? ¿Que usted trabaja en el espectáculo? Porque a mí me gustan los trajes elegantes Porque yo soy artista ¿O sea artista? Yo soy artista ¿Quién es ella? ¿Quién sabe quién? ¿Qué horror? ¿Quién es? Ella es Hilda Murillo ¡Hilda Murillo! ¡Hilda Murillo! ¡Es mi local! ¡Somale! ¡Hilda Murillo! ¡Hilda Murillo, la señora! ¡La canción! ¡Mi respeto! ¡Señoras y señores! ¡Y te tomaste la noche! ¡Hilda Murillo! Y con Hilda Murillo Estamos abriendo nuestro nuevo programa Quien te tomaste la noche Bienvenidos y bienvenidas Te tomaste la noche Llega a ustedes gracias al auspicio de Tu Sony Xperia E1 Por solo 3 dólares mensuales a 24 meses En el nuevo plan Claro Plus 40 Sony Bravia Disfruta de imágenes en movimiento más nítidas Gracias a la tecnología Motion Flow Escenas más reales El movimiento Pico Saludo Top Line Sigue creciendo en Ecuador Únete a la movida Top Line Sigue la línea de tu frescura Día, calidad, variedad y economía Práctico, sano, delicioso Atún real hace mejor cada momento Es bueno comer atún Trabajamos cada día por un Ecuador seguro Ser policía es nuestro trabajo Servirte nuestra vocación Trabajamos cada día por un Ecuador Trabajamos cada día por un Ecuador